Atención, amantes de la moda y el entretenimiento. La encantadora Adamari López ha estado recientemente en Europa, y no, no fue solo por placer. Además de disfrutar de su merecido descanso, ha estado trabajando en algo que ha dejado a sus seguidores al borde de sus asientos. Si eres fan de Adamari, o simplemente adoras las últimas tendencias en moda, te prometo que lo que viene a continuación te va a encantar. Quédate con nosotros y descubre de qué se trata. Adamari López, aunque ya no esté al frente del famoso programa, hoy día, no ha dejado de brillar con luz propia en el firmamento del entretenimiento. Su vida está repleta de iniciativas y desafíos que la mantienen siempre en movimiento, evidenciando su pasión y dedicación. Hace apenas unas semanas, muchos seguidores y aficionados al espectáculo pudieron deleitarse con imágenes de Adamari recorriendo las emblemáticas calles europeas. Pero este viaje al viejo continente no fue únicamente un retiro para relajarse o divertirse con sus amigos. Fue también un viaje de negocios. Mientras disfrutaba de la rica cultura europea, Adamari cumplía con varios compromisos laborales, demostrando una vez más su habilidad para equilibrar el placer y el trabajo de manera impecable. Siempre en contacto con sus seguidores, la presencia en redes sociales de Adamari López es algo que sus fanáticos esperan con entusiasmo. Recientemente, a través de su perfil de Instagram, compartió una noticia que llenó de emoción a muchos, el relanzamiento de su línea de accesorios. Esas joyas que, por un tiempo, quedaron en pausa, vuelven para deleitar a los amantes de la moda. Pero esto no es solo un anuncio comercial. Es la evidencia del compromiso de Adamari con sus proyectos, de su tenacidad y de la forma en que conecta con sus seguidores, ofreciendo productos que reflejan su esencia y estilo personal. Cuando Adamari expresó, amando estas fotos y más la noticia de que mis accesorios están de regreso, no era simplemente un anuncio publicitario. Era un grito de emoción, una manifestación genuina de su amor por la moda y, sobre todo, una forma de acercarse aún más a quienes la han seguido a lo largo de los años. Sus accesorios, más que objetos, son extensiones de su personalidad y cada pieza refleja un pedazo de su corazón. Son creaciones que establecen un puente entre la estrella y sus seguidores, permitiéndoles llevar un toque de la esencia de Adamari en su día a día. Es evidente que, para Adamari, la moda no es solo una industria, sino una forma de expresión y conexión profunda con su público. En una industria que cambia constantemente, Adamari López ha demostrado una vez más que escuchar a sus seguidores es esencial. En la reciente publicación que compartió con todos sus fans, Adamari dejó en claro que cada comentario, sugerencia y muestra de cariño no pasa desapercibida. «Quiero contarles que yo los leo siempre», expresó con sinceridad. Esta conexión genuina y cercana que ha forjado con su audiencia no es algo que veamos todos los días en el mundo del espectáculo. Es este compromiso con su comunidad lo que la ha llevado a tomar decisiones basadas en lo que su audiencia desea. El relanzamiento de la cadena en tono azul y dorado es un reflejo de esto. La elección de estos colores no fue al azar, nació de escuchar y responder a las peticiones de aquellos que han seguido su trayectoria y apoyado cada uno de sus proyectos. La pasión con la que Adamari emprende cada uno de sus proyectos es palpable. Y esta vez, con el relanzamiento de su línea de accesorios, ha vuelto a demostrar la magia que la caracteriza. Junto a la emocionante noticia, Adamari no dudó en compartir una serie de imágenes en las que luce con un porte elegante y orgulloso algunas de las cadenas de su marca. Estas fotografías son más que simples retratos, son una representación visual de la dedicación, el esfuerzo y la visión que imprime en cada pieza de su colección. Pero, además, es un recordatorio de cómo ha logrado equilibrar su rol de figura pública con su faceta de empresaria. En cada cadena, en cada diseño, vemos reflejada la esencia de Adamari, una mujer versátil, apasionada y comprometida. La magia del mundo digital es que las respuestas y reacciones llegan casi al instante. Y con Adamari no fue la excepción. Tras el anuncio del relanzamiento de su línea de accesorios, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y llenos de cariño. Los internautas no dudaron en compartir su entusiasmo y muchas experiencias personales con los productos anteriores de la línea de Adamari. Como bien dijo una seguidora, «Ya compré toda tu colección porque las primeras que compré me gustaron muchísimo». La emoción era evidente. Específicamente, la introducción de nuevos diseños, como la cadena en tono dorado y la tobillera en tono plata, resaltaron entre las opiniones, siendo un claro indicativo de que estas adiciones fueron un acierto total. Es un claro testimonio de que cuando una figura pública escucha y se compromete con su audiencia, el resultado es simplemente espectacular. No es sorprendente que Adamari López continúe cosechando éxitos en sus emprendimientos. Cada paso que da en su carrera está respaldado por una dedicación inquebrantable y un amor por lo que hace. Ya sea presentándose en pantalla, explorando las maravillas del mundo durante sus viajes o presentando sus innovadores productos al mercado, su entusiasmo y energía brilla con intensidad. Su conexión genuina con su audiencia es un testimonio de su carácter auténtico. No es raro verla compartir momentos espontáneos de su día a día, ya sea compartiendo una receta, mostrando alguna rutina de ejercicio o simplemente haciendo vídeos llenos de humor y diversión. Estas interacciones no son meros actos de promoción, son una ventana al mundo de Adamari, donde sus seguidores pueden sentirse como si fueran parte de su círculo cercano de amigos, compartiendo risas y alegrías. Es innegable que Adamari ha encontrado una fórmula exitosa para mantenerse relevante y cercana a su audiencia. En una industria que cambia rápidamente y donde las tendencias van y vienen, su habilidad para adaptarse y reinventarse es encomiable. Más allá de su talento, es su capacidad de escuchar y responder a las demandas de sus seguidores lo que la destaca. Esta sensibilidad, combinada con su carisma natural, la ha posicionado como una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento. Mientras otros pueden depender de titulares sensacionales o controversias, Adamari se ha ganado el corazón de muchos simplemente siendo ella misma, auténtica, dedicada y siempre dispuesta a sorprender con algo nuevo y emocionante. Adamari López ha demostrado una vez más su capacidad para combinar su pasión por el mundo del espectáculo con su instinto empresarial. No es sólo una cara bonita en la pantalla, es una mujer de negocios astuta con una visión clara. Con el reciente relanzamiento de su línea de accesorios, no sólo demuestra su habilidad para identificar oportunidades en el mercado, sino también su compromiso con la calidad y la originalidad. Es una reafirmación de su posición no sólo como una actriz o presentadora talentosa, sino también como una influencer en el mundo de la moda. Y a medida que avanza en esta nueva fase de su carrera empresarial, sus seguidores la miran con admiración y expectativa, esperando ansiosamente cada paso que da, confiando en que las sorpresas y novedades que trae son sólo el comienzo de lo que está por venir en su brillante trayectoria. Increíble, ¿verdad? La pasión y dedicación de Adamari siempre nos sorprenden. Ahora, queremos saber tu opinión, ¿qué te parece el regreso de su línea de accesorios? ¿Tienes alguna pieza favorita o algo que esperas ver en su próxima colección? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir.